Los accidentes pasan. ¿Quién es su sistema de seguridad ocupacional al día? Nosotros te ayudamos. Contamos con servicio de audiometría, imagen, unidad médica móvil y laboratorio. ¿Quién es su sistema de seguridad ocupacional al día? ¿No realmente es así? Pues tenemos a nuestra querida invitada, la doctora María Agusta Calderón. Es nuestra dermatóloga. Buenos días, querida doctora. Véngase por acá. A ver, la primera pregunta que le voy a hacer antes de explicar todo esto es, ese día que hubo la radiación, los WhatsApp, las mamás estaban preocupadas, que los niños, que el bloqueador. ¿Eso fue algo excepcional o siempre pasa? Bueno, en realidad la radiación siempre ha existido. Desde hace muchos años atrás, la radiación ha sido un peligro, pero en este momento hubo una información justo por verano, por el clima, por la cantidad de sol que hubo, pero realmente la radiación ha sido un problema que siempre lo hemos tenido y por eso nosotros venimos todo el tiempo reforzando la idea de una protección solar. O sea, quiere decir que lo que pasó esta vez siempre ha pasado. Siempre ha pasado. Ahora fue más de susto. Sí, todos los años en esta época, que es verano, ha pasado lo mismo, pero ahora hubo un poco más de información y obviamente la población en general se alarma. A ver, vamos. Aquí nosotros tenemos el sol. El sol produce unos rayos ultravioleta, ¿no es cierto? Ahora la gente dice, no, no, no hay problema, hay nubes, ¿sí? Y ahí vemos cómo está rebotando algunos rayos, ¿sí? Así es. Pero también es interesante que a pesar que haya nubes, hay unas nubes que hacen aumentar, mejor aumentan como lupa, es decir, cuando está nublado es peor todavía. Así es. Cuando está nublado, ¿protege las nubes? ¿La protege? No, porque las nubes están formadas por vapor de agua y la radiación pasa y en el vapor de agua se dispersa. Como estamos viendo ahí. Exactamente. Como lupa. Produce más daño días nublados a días que están sin nada de nubes y extremadamente soleados. Hay que tener en cuenta que no es el sol o la presencia del sol brillante lo que nos hace daño. Ah, puede estar tapado completamente. Exactamente. Ajá, pero puede ser un día completamente lluvioso, pero está la luz del día. A ver, espere, ¿está lloviendo y también debo protegerme? Así es, porque hay radiación. Ah, interesante. Vamos para acá. Ahora, otra cosa que la gente dice. Cuando una persona está con una cobija, uno se siente calientito, ¿no es cierto? Se siente calientito, pero no me quemo. Así es. O sea, no me estoy bronceando. Pero hay lugares donde la gente dice, no, ¿sabe qué? Estoy en un lugar, como vemos ahí en el campo, está fresco toda la cosa. Y como no sentimos calor que nos está quemando y estamos en un lugar debajo de un árbol, ¿también me puedo quemar aquí? Así es, porque la radiación está presente. Los rayos vienen de manera perpendicular y obviamente las hojas del árbol le van a proteger un cierto porcentaje. Pero la radiación refleja. Entonces, tenemos el césped, el cemento, el agua, todos los materiales que están en el piso, es como que rebota. Viene la radiación, rebota y me llega igualmente al rostro. ¿Qué es lo que quema más? ¿La luz directa del sol o lo que refleja de la hierba, del agua, de la arena, del agua del mar? Las dos, directamente de la radiación, los rayos perpendiculares y también los que rebotan. Ahora, la gente dice, me voy a la piscina, estoy en la playa, me meto al agua, pues ahí no me quemo. ¿No se quema? No, sí se quema, porque la radiación tiene la capacidad de atravesar desde la superficie del agua hasta 60 centímetros de profundidad. Eso quiere decir que si yo estoy en el agua, los rayos igual penetran y me queman. Pero el agua no protege nada, entonces. No, no produce, es más, cuando nosotros salimos de una piscina, por ejemplo, y nos volvemos o nos reaplicamos el protector solar, nosotros debemos estar con la piel completamente seca, porque si nos ponemos con gotas de agua, hacemos el efecto de lupa que usted mencionaba. Y se quema más. Se quema más, así es. Ay, interesante. A ver, vamos, tengo entendido que también la radiación puede producir catarata, o sea que la parte del lente del ojo se vaya oscureciendo, inclusive quemaduras en la retina también. Ahora, ¿qué pasa en los lunares? Porque la gente dice, a ver, yo tengo muchos lunares, por eso me pongo bloqueador en el lunar, porque el lunar se va a hacer cáncer. ¿Y el resto de la piel también? Sí, toda la piel, toda la superficie que esté expuesta a la radiación ultravioleta puede generar en algún momento o por la exposición crónica, algún tipo de cambio, porque la radiación afecta directamente el ADN, que es la parte principal de las células. Es la computadora central de las células. Exactamente, cuando hay un daño, todo lo que viene después está mal. Ahora, ¿qué pasa si una lesión comienza a hacer esto? Comienza aquí, luego viene para acá y hace lo que estamos viendo aquí, comienza a sangrar. ¿Qué pasa ahí? Esos son los signos de alerta que nosotros debemos tomar en cuenta en lunares o en cualquier tipo de lesión que tengamos en la piel, porque una lesión que no cicatriza dentro de... O sea, puede sangrar hoy, pero sigue mañana, pasado mañana, pasado mañana. Sangra, exactamente, sangra, se forma una costra, aparenta estar en proceso de cicatrización. Sale en la costra y sigue sangrando. Sí, usted entra al baño, a la ducha, se sale en la costra y vuelve a sangrar. ¿Esto qué es? Eso puede llegar a ser un tipo de cáncer de piel. Hay diferentes tipos de cáncer, los más comunes son los carcinomas vasocelulares, carcinoma escamo celular, y los que son los más temidos y más peligrosos es el melanoma. Ahora, yo he visto que mucha gente tiene eso en la nariz, en la oreja, en el cuello o esta parte de aquí, que es donde menos la gente se cuida, ¿no es cierto? Sí, realmente tenemos la costumbre de ponernos protector solar en el rostro y nos olvidamos de todas las áreas que están expuestas. Realmente la radiación afecta a todas las partes que están sin protección. Ahora, vamos a ver, vamos a poner aquí, mucha gente dice, como estamos en la costa y está nublado, ya en la sierra, claro que les pega más del sol, pero vemos aquí la parte violeta es donde hay más radiación. Y el Ecuador obviamente está en la mitad. Así es. Y hace tiempo, en este momento que hubo este susto, salió estos grados UVB que dice 1, 2 hasta el 11. Nosotros en Ecuador, ¿cuántos nos plantean? Porque 11 dice que es muy, muy alto. Muy extremo, ajá. En la línea ecuatorial estamos, usted me decía, 8, 9, 10 y 11. Sí, realmente esos son los valores que nosotros manejamos normalmente y siempre los hemos manejado. En estos días fueron mucho más altos, pero estos valores se reflejan también en los años anteriores. Entonces, nosotros basándonos en el índice ultravioleta necesitamos una protección a partir de 3. ¿A partir de 3? Exactamente. Pero si estamos en 11. Exactamente. Entonces, cuando están ya los niveles muy altos, 7, 8, 9, 10, 11. Exponiéndome, ¿cuánto tiempo me puede dar cáncer? Es una exposición crónica, no hay un tiempo determinado. Ah, se va, como que se va sumando, sumando. Sí. Vamos acá, que esto quiero, no, no quiero dejar. A ver, camiseta blanca, van a la playa, camiseta blanca, pum, protegido. Solo me quemo. ¿Protege? No protege. El cierto tipo de materiales, como por ejemplo el algodón, tiene un alto índice de protección solar. Pero seco. Seco. Y nuevo de preferencia. Cuando ya está usado, lavado varias veces, cada vez va disminuyendo el grado de protección solar que tiene. Si se moja, disminuye el grado de protección solar. O sea, es como que está sin camiseta. Estas camisetas que tienen UVB, UVA, estas que están aquí, que son para surf, muchas personas usan. Sí. ¿Protegen? Sí. ¿Es cierto esto? Brindan un poco más de protección por el tipo de materiales con el que están hechos. Y sí pueden servir para dar una protección adicional para las personas, por ejemplo, que hacen surf, que están muy expuestas al sol y tienen mayor riesgo. Perfecto. Ahora sí, la última parte. Bloqueador. En pocos segundos, ¿cómo usar el bloqueador? Ya, el bloqueador solar tiene que ser aplicado todos los días. Pero saliendo, estoy saliendo ahorita, ¿qué me pongo? No, tiene que ser aplicado por lo menos de 20 a 30 minutos antes de exponerse. ¿Puedo absorber mucho tiempo antes? Sí, porque la piel necesita absorber los componentes del protector solar. Listo. ¿Cada cuánto tiempo me pongo? Cada 2 a 3 horas durante el día, dependiendo las horas de exposición, nosotros recomendamos un horario de 9 de la mañana, 12 del mediodía y 3 de la tarde. Haga o no haga sol, salga o no salga de la casa. Si me pongo y tiene 30, ¿cuánto tiempo me protege? Si es de 30. En Quito, nosotros necesitamos un factor de protección solar entre 30 y 40 para arriba, no necesariamente. ¿Cuándo me reaplico? Igual, tiene que ser todos cada 3 horas. Si estoy en Guayaquil, si estoy en Machala, en la costa, en Manaví, ¿igual? Sí, dependiendo, por ejemplo, si estoy en Guayaquil y hace demasiado sol o calor y estoy sudando mucho, tengo que reaplicarme antes porque el sudor hace que el protector solar se pierda. Por último, ahora hay unos cosméticos de señoras que ya vienen con protector solar, ¿protegen? Los que son medicados, sí. Los que otros no, no tanto. Los cosméticos sí pueden aportar un porcentaje muy pequeño de protección, por ejemplo, las bases, las bases compactas o las bases líquidas, pero de preferencia hay que utilizar protectores solares con maquillaje, con color, medicados. Perfecto. Aquí están los teléfonos de nuestra querida doctora Calderón. Si usted quiere mucha más información y tiene este tipo de lesiones, sería bueno que ya consulte. Doctora. Doctor. Pase por ahí, por favor. Regresamos de breves distantes. No es que fue el susto, siempre hay el susto. Recién nos enteramos lo grave que puede ser. Ya volvemos a lo de la pausa. La mejora continua en el proceso de diagnóstico para prevención de enfermedades exigen un laboratorio de alta tecnología en la toma y proceso de todo tipo de exámenes. Bajo estándares y controles internacionales de calidad y personal calificado, ofrece total seguridad y confianza a sus pacientes. Laboratorio Cefavis. Un producto más de... Hacia un nuevo estilo de vida.